Tiene que conocerse la investigación al final, no adelantar juicios, hay que esperar, pero ni modo que si hay una implicación nosotros lo defendamos, porque seríamos cómplices. Entonces, ya dijimos, no a las persecuciones, no es mi fuerte la venganza, pero también no soy cómplice de corrupción, de nadie. Pero eso no significa que esté él involucrado, eso hay que esperar a la investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!